Estamos de fiesta con Jesús Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y lanzar Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Muy buenos días, estamos nuevamente en este programa Iglesia Viva, Iglesia en Salida Así como hemos comenzado con este canto, con este baile Que nos transmite esa alegría de la Pascua Ya que estamos a la mitad de este tiempo de Pascua De júbilo, de alegría El día de mañana iniciaremos, o bueno, el día de hoy por la tarde, vísperas Estaremos ya celebrando el cuarto domingo En el que la iglesia celebra el buen pastor Un domingo instituido por Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II En el que recordamos a Cristo, buen pastor, que va conduciendo a sus ovejas Y en este día tan especial en nuestra diócesis También estamos llenos de alegría en nuestra diócesis En que nuestra madre la iglesia consagrará a siete varones Siete jóvenes valientes que han decidido seguir a Cristo Y los cuales serán consagrados en el ministerio del sacerdocio Cuánta alegría tenemos para alabar y bendecir al Señor Y un regalo más también en este contexto de este domingo Es que culmina la semana, la 58 jornada de oración por las vocaciones Es una necesidad en el mundo entero y especialmente en nuestra iglesia Orar por las vocaciones En donde van los jóvenes descubriendo cuál es el proyecto de Dios que tiene para cada uno de ellos Pues bien, con toda esta alegría vamos a iniciar y ofrecer nuestro programa Como oración, como gratitud a nuestro buen Dios Por todos estos regalos que nos ha concedido llegar a vivir y celebrar Recordemos que nuestra fe es una fe que debemos conocerla, celebrarla, vivirla y orarla Y por eso con gozo celebramos cada uno de los acontecimientos de la historia de nuestra salvación Y bien, pues recordando que estamos ya en este contexto de la Pascua, de la cincuentena pascual En nuestro programa anterior hacíamos una pregunta ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo después de su resurrección? Y recordábamos cómo desde el momento de su muerte, de su aprehensión Los discípulos se fueron dispersando por miedo, por temor Porque si eso habían hecho con el Maestro, qué suerte les esperaría a ellos Por lo tanto se dispersaron, incluso unos ya iban de regreso a su casa hacia Emmaús Después de que Cristo resucitó, comenzó a presentarse con cada uno de ellos Y los fue reuniendo Los envió nuevamente a que permanecieran unidos y que permanecieran para esperar la promesa del Padre Es decir, la venida del Espíritu Santo Y ese fue el mandato o la recomendación que Jesús les iba haciendo a sus discípulos Una vez que se presentaba ante ellos resucitado Permanezcan en mi amor, permanezcan unidos Esperen la promesa del Padre Pues bien, así como fruto de esta resurrección Se mantuvieron unidos Y no solamente fruto de esta resurrección Sino es un deseo, decíamos, desde el origen de la Trinidad Un signo de el que sigue a Cristo es vivir, mantener y ser promotor de la unidad Ya que la unidad es el deseo de Dios Y por lo tanto, un rasgo muy importante En los que somos creyentes, en los que somos seguidores de Cristo Un estandarte debe ser mantener la unidad Y decíamos, la unidad no es uniformidad El que seamos todos iguales Sino en medio de toda una diversidad Poner los caminos, las formas para mantenernos unidos Y veíamos algunas diferencias en cuanto se vive la unidad o la división Ya que la división no viene de Dios Pues bien, en este contexto pascual Para dar paso a nuestro programa El día de hoy Nos preguntamos, pero para qué permanecer unidos ¿Cuál era la intención de Jesús en el que permanecieran unidos? Después de la venida del Espíritu Santo Fueron cuatro rasgos importantes que realizaban los apóstoles Y los discípulos de Jesús En el que fueron forjando las primeras comunidades cristianas No se reunían solamente para pasar el rato O para perder el tiempo Cuatro aspectos importantes que le daba identidad a esa comunidad El primero de ellos, se reunían Nos dice la palabra de Dios En el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 2, nos habla y nos narra De que los primeros discípulos después de Pentecostés Se reunían a la enseñanza de los apóstoles Otro rasgo importante además de esto Era el que se reunían para orar Orar, permanecían unidos a través de la oración Un signo muy importante de comunicarse con Dios De estar en comunión con los hermanos Otro elemento importante que resalta las primeras comunidades cristianas Es el partir el pan Permanecían unidos y se reunían al partir el pan Al celebrar la Eucaristía Y un cuarto rasgo importante es el compartir los bienes Se reunían para compartir y poner todo en común Estos cuatro rasgos los iremos trabajando a lo largo de estos cuatro sábados Antes de llegar a Pentecostés Ciertamente esto sucedió después de Pentecostés Pero que nos va a ir preparando para celebrar juntos La venida del Espíritu Santo Por eso en este día te invitamos A que reflexionemos sobre el primer pilar De las comunidades cristianas De las primeras comunidades que seguían a Cristo Y que daban testimonio de ese seguimiento Al realizar esta actividad Y como ya lo mencionábamos El primer pilar que sostenía a las comunidades primeras Era la enseñanza de los apóstoles Jesús desde que inicia su misión públicamente Comenzó a llamar a los discípulos A sus amigos, a sus apóstoles Los llamó a cada uno por su nombre Eso no lo dice el Evangelio de Marcos Los llamó para dos cosas Primero, para estar con él Y para enviarlos a predicar Por lo tanto, cuando Jesús fue llamando a sus apóstoles Pues les fue enseñando todo aquello Que quería que aprendieran de su padre Para Jesús era muy importante El que estuvieran con él Ya que algo que debemos de saber Es que en el tiempo de Jesús Los maestros no enseñaban como ahora En nuestros últimos tiempos En una escuela o en un salón Sino los alumnos o aquellos que querían Aprender de un determinado maestro Vivían con él Por eso también en otro de los evangelios Nos van a decir Cuando les presenta Juan a los discípulos Este es el Cordero de Dios Entonces aquellos le van a preguntar Maestro, ¿dónde vives? Pues bien, Jesús llamó a sus discípulos Para enseñarles Ya que la enseñanza es la que va creciendo Y va haciendo que el ser humano Vaya desarrollando todo su potencial Intelectual, emocional, espiritual Una persona que se va forjando Que va formando, que va estudiando Que va aprendiendo Va desarrollando toda la potencialidad De su ser de persona Pues bien, Jesús enseñó a sus apóstoles Durante todos estos tiempos Tres años que pasó con ellos Les iba dando las indicaciones para vivir No solamente con palabras Sino con gestos, con acciones Él ocupaba o aprovechaba Todo lo que iba viviendo en su entorno Para enseñar un modo nuevo de vivir En algunas ocasiones les ponía ejemplos Que podían entender Tanto los niños como los adultos Pero también en otros momentos Les enseñaba No solamente decía con palabras Sino con esas acciones Que él mismo iba realizando Una de ellas, la última Antes de partir hacia el Padre Nos enseñó a través del gesto De lavar los pies a los demás El servicio Por lo tanto, la educación La enseñanza es importantísimo En la vida del ser humano De todo ser humano Jesús es nuestro modelo Como cristianos Como creyentes que somos Pero a lo largo de la historia Ha habido diferentes personas Personas, personajes Que han impulsado Que han construido Grandes cosas dentro de la humanidad En el que se reconoce Que si no hay un estudio No hay una formación No hay una preparación Entonces el ser humano Se destruye a sí mismo Por eso, en la vida del ser humano La enseñanza o la educación Es uno de los valores más sublimes Ya que se va dando forma al ser humano Para responder en la vida Cristo nos dio ejemplo de ello Descubrir para el estudio Nos ayuda para descubrir todo lo bueno Y lo bello que hay en el mundo Pero también estudiar Nos ayuda a responder Analizar y enfrentar Las situaciones de cada día Madurar Por eso en este programa Te vamos a dar Diez elementos importantes Para lograr el éxito De el estudio De saber o la importancia De estudiar Y sobre todo Cómo llegar A tener éxito En lo que estudias Y para lo que estudias La autoestima alta Es lo que cada persona Cree sobre sí mismo Y es importante Para tener la capacidad De realizar las cosas La autoestima alta Se da desde el momento En que somos niños En los ambientes familiares Y cuando los maestros Creen en nosotros Y tienen actitudes positivas Hacia nosotros Es importante que tú Creas y sepas tu valor Y que sepas que eres capaz De realizar las cosas ¿Quiénes son los buenos maestros? Ellos moldean a sus estudiantes Y inculcan en ellos valores Como el respeto Y la responsabilidad Es por ello Que los buenos maestros Merecen su reconocimiento Dedicar tiempo para el estudio El estudio No es algo que simplemente Se deba de hacer Cuando se nos ocurra Ya que esto lleva un proceso Y un tiempo para realizarlo En las escuelas O instituciones educativas Destinan un tiempo específico Para realizarlo Ya que así Pues se supone Que lo llevas más a cabo Y desarrollas más esa habilidad Pero cabe mencionar Que también es necesaria Hacerlo Pues fuera del horario de clases O sea pues más que nada En tu casa Para que ahí lo reafirmes Y o sea En conclusión Si dedicáramos un lapso pequeño Del tiempo de nuestro día Para el estudio Podríamos aprender más Obtener más enseñanzas Y realizar esta actividad Con mayor eficacia Y rapidez Supervisión constante A la mayoría de nosotros No nos gusta que nos estén Abrumando con preguntas De que si ya hicimos la tarea Cuanto nos falta Pero estas preguntas Son necesarias Para llevar el control De nuestro aprendizaje Y poder impulsarlo Y llevar un orden adecuado Nos dará mayor tiempo Y mayor eficacia Y tendremos más tiempo Para realizar otras tareas Familia y colegio Es importante que padres Y profesores Tengan una constante comunicación Que intercambien opiniones Para que no se contradigan En lo que dicen También para que exploren Y desarrollen sus habilidades Incluso cuando el niño Presente dificultades Es conveniente superarlas Con la fortaleza Lo mismo entre los papás Para que tengan una buena educación Hay que tener constante comunicación Leer un propósito La lectura Es la base del aprendizaje Un pequeño que lee correctamente Entiende lo escrito En los libros de texto Lo que preguntan en sus exámenes Incluso hasta lo que encuentran En internet Recordemos que ellos Aprenden con el ejemplo Y realizan la lectura Si tienen a disposición El material de interés de él La buena lectura Amplía nuestros horizontes En la vida ¿Para qué es necesario Una buena biblioteca? Para que los niños Tengan acceso A toda la información Que requieran Así como el material Para hacer sus tareas Con ambiente familiar Este es el espacio Más importante En el que nos desarrollamos Los seres humanos Ya que ya aprendemos Las enseñanzas Pues claramente del hogar Que son las más relevantes En nuestra vida Y las que reflejamos Día a día Está 100% comprobado Que los niños Cuando adquieren Un buen aprendizaje Desde que están pequeños Y cuando sus padres Los escuchan Y tratan de comprenderlos Les va mejor en la vida Ya que tienen Un mayor éxito escolar Y desarrollan Más buenos hábitos Un claro ejemplo De esto Es cuando a los niños No se les motiva A mantener una conversación Con los adultos Por el simple hecho De que no quieren Y los niños Después de eso Ya cuando están más grandes Batallan Para aprender a leer Porque no los fomentaron Ni los motivaron A que tuvieran Esa conversación Que no desarrolló Esa parte Que deberían de haber desarrollado Tener tiempo Para realizar las tareas Esto ayuda a mejorar El rendimiento escolar Para hacerlas Hay que partir De las enseñanzas Recibidas en las clases Requieren materiales Acorde a las posibilidades Y a la edad De los alumnos Los amigos son clave Tienen gran influencia En las personas En los valores Y los comportamientos De cada uno Aprovechamos esto a favor Para la educación De los menores Hay que convivir Con los amigos Dentro y fuera Del lugar En los que convivimos Contemplamos entonces Que cada uno De estos elementos El tener una sana estima El tener muy buenos maestros El ambiente Que se puede dar En la familia Y en el colegio La lectura La tener una biblioteca O páginas de internet Que nos ayuden Que nos ayuden a crecer En la investigación Una supervisión constante Como evaluaciones O en el diálogo Con los papás El tiempo para las tareas Y el tiempo para estudiar Así como los amigos Todos estos son elementos Que nos llevan A una buena educación A una buena enseñanza Esto garantiza Esto garantiza O favorece Que el éxito De nuestro estudio Y de nuestro esfuerzo Días pasados Estuve unos días Compartiendo Con mi familia Y escuchaba El diálogo De dos maestras En donde Me dio mucha tristeza La situación Que estamos viviendo En México Es una pena Que no se valore El esfuerzo De los maestros Que se empeñan Que luchan Que buscan Para que sus alumnos Vayan creciendo Integralmente Es triste Escuchar Que si el niño Estudia O no estudia De todas maneras Tienen que pasar año Es una tristeza El escuchar Que nuestro sistema Educativo En México No valora El trabajo De los maestros Que se esfuerzan En motivar A sus alumnos Para el aprendizaje Es una tristeza En nuestro sistema Educativo En el que Descalifican La autoridad De el maestro Aún A pesar Del esfuerzo Que realiza Es triste Reconocer Que así como Hay jóvenes Que quieren Seguir y crecer Adelante O niños Que se empeñan En su estudio Para crecer Y desarrollarse Ampliamente También se promueva En nuestro país El no estudiar Creo Que necesitamos Impulsar Fuertemente Esta actitud Que es un valor Universal No solamente Como creyentes Sino como personas Y seres humanos Que estamos Llamados A crecer Y desarrollar Todo nuestro potencial Que Dios Nos ha regalado Por eso Yo te invito A que consideremos Tres factores Importantes Para resumir La enseñanza De este día Lo primero Que para la enseñanza Se requiere Primeramente De maestros Pero también Se requiere De alumnos Y que los contenidos Sean Adecuados Importantes Y que desarrollen La integridad Del ser humano Así como Los modos Y las formas Vamos entonces A invitar A desarrollar Nuestra actividad Para concluir La reflexión De este día Así como Las primeras Comunidades cristianas Se reunían Para escuchar La enseñanza De los apóstoles El día de hoy Queremos afianzar Nuestra vida De fe Y de personas Acerca De con el valor Del estudio Para terminar Nuestra reflexión Hacemos nuestra actividad Y para ello Requeriremos Una hoja En blanco Puede ser Reciclada En ella Vas a dibujar Monito O que vas a dibujar En ella Vas a dibujar Voy a continuar Una Dos Tres La silueta De una persona En donde Tenga Cabeza Cuerpo Manos Y pies Repito Vas a dibujar Una silueta En donde Te represente A ti Con cabeza Tronco Manos Y pies Una vez Que has dibujado Esta silueta Vamos a traer A nuestra mente La educación Que hemos recibido De nuestra familia Reconociendo Que es Lo que nos Sostendrá A lo largo De toda Nuestra vida Y por eso En los pies En las dos piernas Vas a escribir ¿Qué has recibido De la familia En lo que has aprendido De ella? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado Tu familia? En las piernas Simulando Que esta Educación Es la que sostiene Nuestra vida Posteriormente También Algo muy importante En el ser humano Es la educación Religiosa Ya que esta Le va a dar Sentido Y unidad A todo Lo que realizamos Pensamos Y que le va a dar Un fuerte Una fuerte unidad En nuestra educación ¿Qué enseñanza Religiosa Has recibido De tus padres O en la iglesia En la catequesis Aquello que va Acrescentando Tu espíritu Después Que hayas Escrito La educación Religiosa ¿Qué has aprendido De El colegio? ¿Qué es lo que has Recibido En conocimientos? En tu escuela Con tus maestros A través De las tareas ¿Qué has Aprendido Que te ayuda A ser cada vez Mejor Persona? Y en nuestras manos Vamos A Escribir Lo que La educación Que hemos Recibido De nuestra Sociedad Es decir Con las personas Que nos relacionamos Pueden ser amigos O bien Lo que Vivimos En nuestra Comunidad Ahora yo los invito A que Escuchemos ¿Qué es lo que Hemos Aprendido Y qué es lo que Hemos recibido De cada una De estas Formas De Enseñanza De mi familia He recibido Y he aprendido El valor Del amor Y la confianza En espiritual He aprendido Que tengo Fe Esperanza Caridad Y responsabilidad En la escuela He recibido Aprendizajes De varios temas Que según Ya me servirán Para toda La vida En la sociedad He recibido Y aprendido Valores Como la Solidaridad Y la Empatía En mi familia He recibido También muchos Valores Como la Responsabilidad La honestidad La empatía Y muy importante La equidad Con esto Queremos Recordar Lo importante Que es El valor Del estudio Y que Tenemos Una tarea Muy grande Para que Nuestro país Se transforme Ser responsables En nuestro estudio Pedir a los maestros Que asuman Su papel De educadores Así como Los maestros Y como Todos los adultos Que están Con responsabilidad En la educación De los niños Y de los jóvenes En esto Que es Su programa Iglesia Viva Iglesia en Salida Podemos llegar a ti Para conocer Celebrar Vivir Y orar Nuestra fe Juntos en familia Acompáñanos En nuestro programa Iglesia Viva Iglesia en Salida De lunes a sábado A las once De la mañana A través De las redes sociales De la Dios El Cisdés San Juan Y del Mensajero Diosesano Te esperamos El Cisdés San Juan